Ya sé que el cielo está muy gris, pero yo vengo a darte las noticias y a ponerle onda a tu miércoles. En Jujuy vive uno de los pocos paleoartistas del país. Se llama Jorge González y su labor es una mezcla entre paleontólogo y artista para darle vida a los dinosaurios. Trabaja para prestigiosas revistas científicas de todo el mundo y en septiembre inaugurará su muestra en Jujuy. Se cumplen hoy 18 años del ataque a las Torres Gemelas. El 11 de septiembre de 2001, dos aviones impactaron contra los edificios emblema de la ciudad de Nueva York. El ataque dejó un saldo de casi 3.000 muertos. El modelo jujeño del cannabis medicinal se está replicando en otras provincias. Gerardo Morales recibió a funcionarios de San Juan en busca de interiorizarse sobre el modelo implementado en Jujuy respecto a la producción local de derivados medicinales de cannabis. Un grupo de alumnas de dos colegios de Catamarca decidieron no elegir a una sola reina de los estudiantes y autocoronarse todas porque concluyeron que el premio incentivaba estereotipos de belleza irreales. ¿Qué te parece? ¡Reina somos todas! Estas fueron todas las noticias. Para más información ingresá a somosjujuy.com.ar. Hasta mañana. El frío y la sonó nunca y se nos viene la firma.